Marianita Ramírez Dime por qué no haces nada por salvar nuestro amor Porque se muere y se acaba entre el infierno y el dolor Sé que fallé y fallaste, la culpa es de los dos Tú por querer cenarme, al comenzar la discusión Y nos gritamos cosas, peleamos sin razón ¿Por qué me das la espalda cuando más necesito tu amor? ¿Y por qué de ser yo quien acepta el error? El que siempre se humilde, el que pide perdón ¿Quién evita que acabe cada vez nuestro amor? El que te hace más fuerte siendo el perdedor Pero ya me cansé de tu cruel vanidad De tu orgullo que mata nuestra felicidad Por los pies de la tierra hoy me vas a perder Pues ante tus capricios yo no voy a ceder Si te quedas callada, hoy me vas a perder Eurani López, que amor tan grande Para Melisa, la oración de mi niño Con sentimientos Sé que fallé y fallaste, la culpa es de los dos Tú por querer cenarme, al comenzar la discusión Y nos gritamos cosas, peleamos sin razón ¿Por qué me das la espalda cuando más necesito tu amor? Porque siempre soy yo el que acepta el error El que siempre se humilde, el que pide perdón ¿Quién evita que acabe cada vez nuestro amor? El que te hace más fuerte siendo el perdedor Pero ya me cansé de tu cruel vanidad De tu orgullo que mata nuestra felicidad Por los pies de la tierra hoy me vas a perder Pues ante tus capricios yo no voy a ceder ¿Y por qué he de ser yo quien acepta el error? El que siempre se humilde, el que pide perdón ¿Quién evita que acabe cada vez nuestro amor? El que te hace más fuerte siendo el perdedor Pero ya me cansé de tu cruel vanidad De tu orgullo que mata nuestra felicidad Por los pies de la tierra hoy me vas a perder Pues ante tus capricios yo no voy a ceder Si te quedas callada hoy me vas a perder Si te quedas callada hoy me vas a perder Si te quedas callada hoy me vas a perder